Bueno, sigo el video aquí después de la interrupción de esta porquería cantada Aquí prende las antorchas, sigo acá Sigo acá, este pedazo es complejo de esto algo Y aquí el truco está bien Abramos esto Tienes recupero tener que hacer esta hora Vamos acá Aquí lo que tenemos que hacer es pasar con... Oh, mierda Se me ha olvidado Tenemos que hacer lo siguiente Coger este, prendelo ¡Puta! y pasar de una ¡Puta mierda! Está complicado Pero nada del otro mundo Listo, acá Y hacer así Esto Exacto Pasar acá Bien, bien Ok, ok Listo Llego acá Mato a este bicho O lo mando haya dado el caso Listo, lo hace rápido, rápido Para no tardar mucho este video Aquí tengo que volver después Pero cuando tenga la nota para sacar eso Eso ya casi acabando Lo pienso hacer en un video posterior ¡Joder! ¡Dalece! No Si, ¿no? ¡Adelante! Tengo que matarlos en un huevo para matarlos más rápido Para que no se vuelva un complique Ah, me falta mucho el agua, ¿dónde estará? Véalo allá Listo, seguimos por acá Listo, fácil Aquí lo aconsejable es Nos va a estar primero a todos los murciélagos Es lo más aconsejable Les cuento Esto acá, por aquí No vale la pena que me meto ahorita Porque es para correr una escultura que no puedo correr en estos momentos Entonces, se quiere por el lado de allá Porque eso no tengo que volver a meter a este árbol A terminarlo Pues haré lo necesario para tener la piel espiritual Para después Coger las esculturas y toda la cosa Que por cierto son 100 Y pues yo me sabía las de la otra celda El de la ocarina normal Pero el de este se vuelve un poco más complicado Entonces no sé dónde estarán Tengo que mirar bien dónde es que están Bueno, no teníamos problemas Este imbécil nos donar pul... Ven, nos vendió un... ¡Puta! ¡Puta, reputa, puta! ¡Mierda! Ese tonto nos vendió un escudo Bueno, la suerte es que si no pasareles Mierda, como me va a caer Que imbécil soy Aquí no hay que estripar nada por debajo Aquí simplemente hay que pasar así En el otro... En el ocarina normal había que... Estripar abajo un switch Pasar, que pasar Si no pasar derecho Listo, listo ¿Qué? 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 Pérdida de tiempo, maldita sea Y todavía hay que volver a matar a esta perra Nooo, pero pues me va a enseñar a morir un bloque ¡Ay! ¡Quítate, perra! ¡Oh, perra, quítate! ¡Qué demora! ¡Va a morir, va a morir! No joda, que no le voy a comprar nada, perra Un corazón, un corazón Necesito un corazón, un corazón, por favor Eso, corazón Eso, corazón Que empujaré esta vaina Y traer la cándela desde la derecha ¡Oh, qué demora! Corazones, por lo menos Y se sube ¡Oh, mierda! ¡Pérdida de tiempo! Bien, bien, bien Sub Arracha y abajo Listo Listo, ok, ok Aquí la clave cambia Aquí la clave es 3 Aquí la clave es 3 1 2 Listo ¿Qué es eso? Háblame ¿Cómo la supiste adivinándola? Jaja Que aquí nadie se le dice a uno Ay, bueno Hablando de estupidez y barraba esa Y el monstruo es lo mismo No harían nada El mismo monstruo de siempre Bueno, si no verlo como la otra vez Verlo para que caiga Guna Guna El primer monstruo Araña parasitabilizada Goma Listo No la dejemos ir No la dejemos ir Queda la que suba Y la bajamos De un cauchero Listo Cuando ponga el ojo rojo Lo tenemos listo Listo Comió el ojo Bien Bien Hasta que si no da el espagazo Que muera Que muera Que debe morir Listo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Listo Y salimos Se incinera ya mismo Listo Listo Cogemos el corazón Tenemos cuatro Contenedor del corazón Minergia máxima Suba a cuatro Y salimos Del gran árbol Deco Bien hecho Sarcoma Ahora nos cuentan Una historia De las mil madres De larga Has demostrado Verdaderamente Tu corazón Allá que serías Capaz de cumplir Con mis deseos Ahora tengo Más que decirte Te gustaría Escucharlo No Ahora escuchas Bien Un hombre malvado Del desierto Me lanzó Esta terrible Maldición Esta es una historia La riquísima Que es lo único Que es comer Tiempo Del video Este hombre Malvado Zona Incesantemente Sus viles Poderes mágicos En busca Del reino sagrado Que está conectado Con Giro Porque en Reino sagrado Es donde se encuentra La reliquia divina La tricuerza Que contiene La esencia De los dioses Antes que el tiempo Los espíritus Y la vida Existieran Tres diosas doradas Descendieron Sobre el caos Que había Hidre Hidre Faror Farore Din Con sus fuerzas brazos de fuego, cultivó los campos y creó la tierra roja, Nairu, espacio tras la soberanía por la tierra le dio espíritu a la ley al mundo, y Faro con su recalma produjo las formas de vida que mantendrían la ley, hay más bla 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 bla, más historia, re, bla bla bla, ahorita se forman unos triángulos, que son la trifuerza, las tres grandes diosas tras terminar su lado regresaron a los cielos, y unos triángulos sagrados que habrán logrado donde las diosas dejaron el mundo, desde entonces los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo, el lugar de descanso de los triángulos ha sido el reino sagrado, por fin se está acabando, nunca debes permitir que el hombre del desierto con norma dura negra ponga sus manos en la trifuerza, no permitas nunca que ese hombre malvado entre en el reino sagrado de la leyenda, ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder, por esa maldición mi bien está cerca, aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tuvieran éxito, mi final estaba escrito ya, si yo moriré muy pronto, pero no se entristezcan por mí, no pues marica, estoy súper triste, estoy ocupado de contarte todos estos importantes asuntos, esta es la esperanza final de Hyrule, ir al castillo Javier, inmediatamente muy parada, ahí seguramente conocerá a la princesa del desierto, ah pero toma la piedra contigo, la piedra del cual ese hombre deseaba tanto que me maldí, no sé qué hacer, si me directo al castillo o primero coger unas bolsas para más palos, unas bolsas para más semillas Deku, bueno, obtienes las maneras de Akukiri, esta es la piedra espiritual del bosque ahora confinada por ti, agrada por Deku, que hago primero, el futuro depende de ti, Sarcoma, tú tienes el coraje, Navi a la ayuda, Sarcoma va a ser mi voluntad, te lo suplico, Navi, está muriendo el árbol, cagre, nalga eso, que hago primero, que hago primero, no, voy a calmar el castillo y después hago esas cosas que igual tengo que volver hasta acá, vamos a castillo Jairo, Sarcoma, bueno, hasta aquí llega el video, el próximo video será para el árbol de Kuhu.